¿El ritmo te va a costar? Tengo que. Estamos aquí en la trastinera y como pueden ver, ahí me voy a ir viendo. I have to say this, at some point, I thought what really mattered was the place, that was ground. I always wanted to do this, right from the bottom of my heart, what they mean to me. Here we come. We are very happy. We are in a unique place in the world, it's called Xochemilco, located in Mexico City. This place has been declared a new old site. The landscape is colorful, music views and smells are a good demonstration of why you should visit Mexico City. The family for me is to share together the most humble food with love. is respect and love unconditionally, family is friendship, communication, respect and love. The family for us, we are doing it together. We are working on it together. Everything we are doing is we are doing, we are doing it together. Es un video para que vean tu trabajo en todo el mundo, acá, le ves un flacoyo de frijos. ¿Te gusta mi sitio? Me gusta por todas las tradiciones que tiene, yo creo que es uno de los países que tiene más tradiciones y más fiestas en días del año, tiene más de 361 fiestas al año. ¿Papá cuando ganas? ¡No! Te encantaría, cenarote huetenca, la vijina, de la receta de acá, ¿no? ¿A veces llevas al chamoy? Tajín. Tajín, limón. Y se llama gomichera porque tiene... Es que venía corriendo. Sí. Me encanta venir aquí. Muchas familias vienen a tomar una reunión juntos y la mayoría de ellas están celebrando y gastando un buen tiempo como nosotros. Estar con los que te amas es la vida. Uno, 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 uno. Prende mi mochila, ¿eh? Cuchillo Cuchillo Ah, Valentina, no debe de parar Aguacate Este para destapar Vecino ¿Verdad? Yo soy hijo Yo soy mi sobrino, por eso aprendí Es dos Uno para ella y uno para compartir ¿Dónde andes? Allá vienen Oh, qué rico Mi abonita Mi abonita es famosa ¿Dónde llamaban? ¿Dónde llamaban? Corre I love this place because it's a real local mexican experience You can bring your own food and drinks But the experience of buying from the boats called Trajineras Is just unique Estamos dando un paseo en Trajineras En uno de los canales del lugar En donde la gente viene a disfrutar de la gastronomía y la cultura del lugar Aquí circulan muchas trajineras que venden antojitos mexicanos Deliciosos elotes asados, refrescos, cervezas Hay grupos de mariachi, tríos de música bohemia, zones, jarochos, marimba Hacen de tu paseo una fiesta Una fiesta en tu trajineras Me encanta Xochimilco Pero Xochimilco en familia es muchísimo mejor Hoy sin duda ha sido un gran día He estado con mi familia al completo disfrutando de su compañía En un momento donde más les deseo La familia es uno de los tesoros más importantes que puede tener una persona En familia nacemos, crecemos, aprendemos Con nuestra familia vivimos buenos y malos momentos Pero siempre nos acompañan todas las etapas de la vida Hay muchos tipos de familia Unas más pequeñas Algunas tal vez más grandes A veces nuestra familia son personas con otra sangre Pero donde hay comprensión, amistad, comunicación y amor incondicional Siempre hay una familia No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Dale like, comenta y comparte si te gustó Recuerda amar mucho, mucho, mucho a tu familia Les mando un beso Adiós No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos